¿Qué es el producto agropecuario cooperativista? Bueno, sin dudas que es todo un desafío, un desafío para que con el tiempo uno se fue preparando y estuvimos siempre en la actividad gremial, siendo productora agropecuaria. Entonces, un camino recorrido que nos permite hoy haber aceptado con confianza y con confianza en el equipo que formamos esto de representar al productor agropecuario cooperativista, a la inmensa red de cooperativas que forman la ACA Córdoba y, bueno, sabemos que estamos en un año difícil, que las cosas no son fáciles, pero no nos queremos quedar en el corto plazo. Hay un Consejo Nacional de Coninagro, donde la provincia de Córdoba tiene su delegado. CAR significa Consejo Asesor Regional. Ese Consejo Asesor manda un delegado. Generalmente coincidía que el delegado nacional era el presidente del Consejo Asesor. En equipo hemos decidido dividir esas funciones para justamente trabajar con una distribución de tareas un poco más ecuánime, no sobrecargarnos de trabajo, poder dedicarnos a temas más específicos, sin perder esa unión y esa relación, la sinergia del trabajo en equipo. Bueno, nosotros soñamos, y de eso se trata para cumplir, para llevar adelante acciones, en insertar o presentar, darle mucho más valor a toda esta red de cooperativas, que forman el entramado social del interior, que da el arraigo, que da el potencial económico, social, en las distintas actividades. La verdad que estamos orgullosos. Eso refleja también el potencial de la cantidad de cooperativas que hay en Córdoba, y de la formación y la valoración de los recursos humanos que las componemos. Y para eso sabemos que tenemos que insertarlo mucho más en la sociedad también de Córdoba Capital, en los distintos sectores, en el educativo, el económico, la justicia, lo social. Mejorar también esa comunicación del campo hacia la ciudad, presentándonos en base a nuestra fortaleza cooperativa. ¿Esa comunicación la van a trabajar con la Fundación CEA? Tal vez sí. Hay que tomar un par de decisiones en cuanto a la fundación, por ahora estamos reestructurándonos y pensando en Coninagro, en toda esta nueva comisión, cómo vamos a trabajar. Seguramente algunas cosas se trabajarán con la Fundación. ¿Coincide con el tema de la Fundación CEA, con el trabajo que venían haciendo ya ustedes de Coninagro? Coincido y estoy orgullosa de lo que en Córdoba hemos hecho con la mesa de enlace. O sea, la unión que en Córdoba tiene la mesa de enlace me enorgullece y lo decimos en todas partes. La forma institucional creo que todavía necesito unas vueltas de tuerca para ser un poquito mejor institucionalmente, más perfectible. Es propio de la evolución de cualquier institución. Se nace y después se va viendo qué hay que mejorar. Cuando veamos alguna de esas cosas empezaremos quizá a trabajar juntos.